Vamos a ver qué es lo que hay en el QR Y ahora sí, estamos en el barrio de Villa Crespo, en las calles de Villarroel y Fitzroy en uno de los murales del barrio que fue pintado por el club Atlanta y vecinos Sin dudas, el deporte y el arte son una gran parte de nuestra cultura En esta edición mostraremos cómo se unen a través de murales que tiñen de Historia Buenos Aires Nos encontramos en la esquina más maradoniana del barrio de La Paternal donde están ubicados los cinco murales y una de sus esculturas más importantes El mural tiene 12 metros de altura y fue pintado por Mariano Ante Domenico y Pablo Cano Estos murales fueron pintados por el artista Víctor Marley quien nos confesó que la idea, diseño y pintura de estas obras llevan entre dos y tres meses de trabajo La idea del artista es terminar el último mural para el cumpleaños de Diego Maradona En el hockey, Delfina Merino fue premiada como la mejor jugadora del mundo en 2018 Bueno, mi nombre es Sebastián Martino Soy Andrea Toledo, ilustrador y caricaturista Soy dibujante, ilustrador Este proyecto empieza, me llama, yo hago retratos a pedido y soy ilustrador y me llaman de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad porque tienen el proyecto de hacer retratos murales de los grandes deportistas de Vicente López Ahí es donde contacto a la Secretaría de Deporte Y bueno, le empezamos a dar marcha al proyecto Delfina Merino es el primero de una serie de murales de las grandes personalidades del deporte de Vicente López Yo venía trabajando con Sebastián Martino como asistente, con otros trabajos también y después me comentó este trabajo y bueno, estuvo bueno porque también fue, como él dice, una experiencia más allá de estar en el estudio Siguiendo con los murales a grandes deportistas, nuestro próximo destino es el mural de Kobe Bryant Estamos acá en el barrio porteño de Saavedra, en las inmediaciones del parque La Copita A mis espaldas, como verán, tenemos el mural de Kobe Bryant, hecho por el artista Nomade.mdp Teníamos pintura y dijimos, che, vamos a pintar ahí a Saavedra, que hay unas paredes Yo había ido a jugar un par de veces a La Copita ahí, a la plaza ahí Y dije, wow, buenísimo, no sé qué Encima creo que la Muni había pintado todo liso Había muchos grafitis y la Muni pintó todo liso, de verde, cualquiera Porque está bueno, que haya arte Y dijimos, bueno, vamos igual, vamos a ver si Nos tiraban la mala, viste, de que por ahí lo podían borrar, viste Claro Bueno, vamos igual Y la idea era hacer personajes, viste Dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer personajes Cada uno un personaje Y éramos cuatro Y dije, bueno, está la cancha A mí me gusta el básquet, pasó justo lo de Kobe Y se dio todo para hacer a Kobe Los murales sirven para recordar a los deportistas más trascendentes del deporte E inmortalizarlos a través del arte en las paredes de nuestro país